Soy la Guadalajareña, zapatía por bendición, y tengo el alma risueña y alegre mi corazón. Soy de una jaulita de oro, que es Guadalajara, pues la tierra que más adoro, el cielo de mi querer. Guadalajareña, eso soy yo, de puro Guadalajara, la bella ciudad tan clara, la bella ciudad tan clara, como las luces del sol. Guadalajareña, eso soy yo, nidito que canta y sueña nada más para el amor, nidito que canta y sueña nada más para mi amor. Oír sonar un mariachi, para mí no hay cosa igual, sus cantos a medianoche hacen mi alma palpitar. Nací con los ojos grandes, para poder ver mejor, a un charro que con alardes, me robó mi corazón. Guadalajareña, eso soy yo, de puro Guadalajara, la bella ciudad tan clara, la bella ciudad tan clara, como las luces del sol. Guadalajareña, eso soy yo, nidito que canta y sueña nada más para el amor, nidito que canta y sueña nada más para mi amor. Guadalajara, eso soy yo, de puro Guadalajara, la bella ciudad tan clara, como las luces del sol. Guadalajara, eso soy yo, de puro Guadalajara, su kungé y su amigos ли东ita tan clara, como las luces del sol.